Música 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 Soy triste, estoy con mi padecer, deja la ilusión perfumada flor Se topa en mi mamá para irme, este tema con derecha a sufrir Con vos vas este majo si eres cobre No llore corazón, no quiero que tu llanto empañe nuestros cielos con lágrima de Dios No quiero que tu voz se escuche entrecortada, no llores dulce amada, te ruego con amor No ves mi corazón, también estás sufriendo Y al irme yo quisiera, sonría bella flor No llores que me voy, no quiero en mi partida Llevar como recuerdo tu lágrima mi amor